¡Venidos, venidos, 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 venidos Lo demás es una ilusión, sin renovación de la minera, sin renovación de la ciudad, todas las cantinas compatriotas, y aquí una vez más hay que entender, hay que empatar, compatriotas, que vamos a usar el ganado de todos los congresistas, que hay más que nunca compatriotas, que bajo el cielo, bajo la luna, bajo la lluvia, compatriotas, y caminando con el sudor respectivo, compatriotas, con el sudor respectivo, compatriotas, compatriotas, les digo bien claro, que bajo la lluvia, el sol, no nos sentimos mal, porque esta naturaleza es la que nos acompaña, y volveremos y abriremos nuevamente el contrato de par y en par. El presidente de vacunación ya está arriba, en mi romero, y aquí es el que nos deja. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es que el premier vellido tiene las cosas muy claras, perdón, el ex premier vellido tiene las cosas muy, pero muy claras. La renegociación de los contratos, lo de Cierra de las Mineras, que viene desde el 2016, y que no tiene miedo, lo han dicho. En el frontis del Congreso, no tienen miedo de un cierre del Congreso, se dé o no se dé para ellos, no van a claudicar en sus ideales, no van a claudicar en cumplir con las promesas, como lo dijeron en la manifestación, que le prometieron al pueblo en campaña. Todavía se nota que hay un poquito de distanciamiento con el Ejecutivo, pero que a pesar de esas diferencias, están aquí y se han hecho presentes y han salido a responder y hablar con el pueblo que estaba en el frontis del Congreso. El pueblo exige cierre del Congreso. Los congresistas de Perú Libre han salido a decir que no tienen miedo, que van a apoyar todo lo que sea en beneficio del pueblo. Pero la realidad es, ¿qué es lo que va a pasar mañana, pasado y en los siguientes días que vienen aquí en nuestro país? Hoy el Congreso ha tenido una respuesta rotunda de lo que está pasando en las calles. Los congresistas piden el cierre del Congreso y lo que extraña una vez más es que los medios de comunicación nacional en ningún momento están transmitiendo todo esto, por lo menos todo, sin señal abierta, todas estas marchas que ha habido desde las 2 de la tarde y que se concentraban en la Plaza San Martín, Plaza Ojo de Bayo, desde las 12 del día. Ahora, nosotros vamos a seguir informando. Según nos informan, se han ido caminando más bien a Plaza San Martín. Vamos a llegar a ver qué es lo que está pasando. O si de repente solamente iba a buscar su movilidad en algún asociamiento cercano que lo haya dejado. Hemos hecho algunas preguntas al congresista Bellido referente a las mineras, referente a la vacancia. Y él ha dicho que tanto la vacancia como el cierre del Congreso se pueden dar en cualquier momento. Así que solamente queda pues que cada uno de nosotros estemos atentos, que compartas la información, porque recuerda que hay cosas que la prensa nacional no te va a decir. Pero el lujo es hablar y quinto poder, sí. Seguiremos informándote a ver qué es lo que pasa desde Plaza San Martín, ahora aquí en el centro de línea.